Lumen es una empresa 100% mexicana con más de 65 años de experiencia en el mercado. En Lumen lo que ofrecemos son artículos de oficina, de dibujo, artículos de regalo para arte y para otras disciplinas creativas y artísticas. Para Lumen, siendo una empresa 100% mexicana, es importante estimular, impulsar el talento hecho en México. Creo que la capacidad que tienen los jóvenes o la gente en general para desarrollarse creativamente, es importante darles un foro de expresión y tratar de sacar toda la parte creativa de México. Además, de incentivar también una visión positiva acerca de lo que es la identidad nacional. Por eso, para Lumen es importante involucrarse en proyectos de este tipo, con esta magnitud de alcance y con esa visión positiva acerca del país. Creemos que todos los mexicanos debemos explotar precisamente las cualidades y las características positivas de México. Y el concurso que está haciendo Lo Hecho en México está enfocado a eso y nosotros nos queremos sumar precisamente por esa puerta. Parte de lo que tenemos pensado hacer en conjunto con Lo Hecho en México para este concurso de fotografía es generar algunas exposiciones con una selección muy reducida, pero de los trabajos que hayan resultado ganadores para hacer exposiciones itinerantes por algunas de nuestras sucursales. Invitar a toda la gente a que se sume a este tipo de esfuerzos. Creo que es importante tener una visión positiva acerca del país, impulsar lo hecho en México y impulsar la creatividad de la gente en general.